El mañana presenta el clima de los dos Laredos. Ya por la noche templadas de 16 grados. Para mañana miércoles esperamos el ingreso del sistema frontal número 25 con valores alcanzando por la tarde los 23 grados y por la noche se sentirá este cambio con mínimas frescas de 9 grados. Mientras que para el jueves el clima se va a mantener igualmente con máximas entre los 23 grados y mínimas en la noche de 9 con un 10% de posibilidades de lluvias. Con esto llegamos al final del reporte meteorológico. Yo me despido pero no sin antes dejándole la frase del día. Si no aprendes a confiar en los demás difícilmente lograrás que ellos confíen en ti. Gracias por acompañarme mi nombre es Dora Díaz y le deseo que pase un excelente día.